¡Celebremos juntos la Navidad! FM, por ti estamos ahí. Este es el saludo que nos brindan los niños de Cáceres, Antioquia, pues ya se iluminó el parque principal de este municipio. Están felices recibiendo la natilla y los buñuelos y por eso en la siguiente nota les voy a dar los detalles de la Navidad. Casi como si se tratara del nacimiento del niño Jesús, el cumpleaños de Cáceres o tal vez la llegada de un personaje representativo del municipio, cientos de cacereños atendieron al llamado, llegar al parque principal a ver el encendido del alumbrado navideño. Niños, jóvenes y adultos con gorros, juegos y eso sí, la mejor actitud llegaron para recibir la Navidad. Muy bonito, está todo muy bonito, muy especial para los niños por acá en estos pueblos que casi no se ve nada, pues esto es algo novedoso para nosotros los cacereños. Muy bonito, muchas gracias. Excelente el alumbrado, este año estuvo excelente y la gente, la comunidad está muy contenta por eso. La música, los juegos, las fotos y el teatro le dieron la antesala al momento más esperado de la noche, en el que no solo fue necesaria la energía eléctrica, sino también la luz que viene del corazón, pues cada habitante de Cáceres envió su mejor energía para ver por fin encendidas las luces de su municipio. Gracias a toda la comunidad por haber asistido y estos alumbrados son para el disfrute de la comunidad, para que pasemos unas fiestas de fin de año, una Navidad y un diciembre lleno de amor, de alegría, de paz y de mucha integración. En un 5, 4, 3, 2, 1 se iluminó el Parque de los Cacereños. Desde ese momento la alegría, el color y la magia de la Navidad se comenzó a sentir. Más de 200 figuras que hacen homenaje a la cultura antioqueña como los buses escalera, los campesinos, las flores, las vacas y los caballos, ocupan un espacio en cada rinconcito casereño para recordarle a sus habitantes la importancia de exaltar nuestras costumbres y vivir unidos y en paz la Navidad. A esta hora entonces las personas aprovechan para venir al parque a verlos alumbrados, a tomarse foticos y tener el recuerdo de esa Navidad. Bueno, yo me voy a quedar aquí disfrutando y sigan ustedes en Estudio con Más. ¡Celebremos juntos la Navidad! EPM, por ti estamos ahí.